que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre wallo de la banda ms así es uno de los vocalistas que es ahí y segunda voz etcétera aquí lo que pasó amigos es que él hizo una transmisión en vivo hace unas horas donde menciona que literalmente los muchachos de la banda ms lo dejaron olvidado en playa del carmen y esto pasó porque él menciona que se quedó dormido donde estaba quedándose en el hotel y que pues se quedó con el teléfono en la mano dormido entonces no puso el despertador el reloj la alarma como quieran llamarlo y pues los muchachos se fueron no le hablaron no le avisaron y pues lamentablemente lo dejaron ahí obviamente el vuelo salía en tal hora y él pues no estuvo ahí muchos ya están llamándolo irresponsable yo digo que pues suele ocasionar eso suele pasar esto cuando trabajas de noche cuando pues estás cansado no entonces a continuación les voy a dejar lo que wallo de la banda ms dijo al respecto compa compa langarica es que le tengo que contar que me quedé dormido hoy y me dejaron acá en silla del carmen me quedé dormido y me dejaron mucha gente piensa no espérate a ti no te dejan al cabo no saben lo que dicen me dejan porque me dejan entonces hoy el vuelo estaba a las 9 de la mañana yo me quedé dormido con el celular en la mano no puse despertador no puse nada me quedé dormido entonces pues ya estando aquí en silla del carmen pues me vine acá con mi compa langarica y bueno amigos pues aquí deja claro él que a pesar de que él es uno de los vocalista pues incluso suele pasar que lo dejen como en esta ocasión obviamente uno de los que cantan y que es principalmente el público que quiere escuchar pues a alan si se olvidaron a él obviamente si le hablarían si le dijeran de cosas porque obviamente él es pues la imagen principal de la banda ms comentanos qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós vamos a ver si nos vemos